Música Cuando abrí mi corazón de Alcira Cardona Torrico Cuando abrí mi corazón había dentro un dios llagado Debí caer por la mejilla izquierda hasta romper la luz y estremecer la tierra Cuando abrí mi corazón estaba un olivar quemándose entre dos rayos Percutía el puño de los huecos y blandía sus brazos el estrago Cuando abrí mi corazón las fraguas ya no ardían Pero el duro golpearse de los hierros arrastraba Estruendos, calcilarios y suspiros Cuando abrí mi corazón el poema vio descarnado el rostro de la guerra Y de sus labios cayeron los adioses Hubo temblor de noches y silencioso huir de las estrellas Cuando abrí mi corazón quedaban el duelo, la carcoma, el fuego Y las últimas palabras se encuentro Con ojos en las sombras sumergidos Los insones recuerdos girando en el vacío Cuando abrí mi corazón Las lágrimas del mundo habían crecido Las lágrimas del rostro de la guerra 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 Las lágrimas del rostro de la guerra